Hola gente, eres mi vida chivas, yo te amo Vamos chivas, pongan huevos Hacemos todos que hoy ganamos Vamos chivas, pongan huevos A la cancha hoy con mis amigos No se lo que más, no, bueno, estaba abrazado con cuidado Fue los chivas, los perros y sus hijos Seguimos siendo la chica de todos Seguimos siendo la pasión del pueblo Y no importa que ni nada quede En mi vida chivas, yo te amo Vamos chivas, pongan huevos Hacemos todos que hoy ganamos Vamos chivas, pongan huevos Que hoy ganamos A la cancha voy con mis amigos A la cancha, a la cancha, a la cancha, a su madre Oh ya, su puta madre Done, dale, 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 rebañó ¡Dale, dale, dale, rebañó! ¡Dale, 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 rebañó! ¡Dale, dale, rebañó! ¡Dale, dale, rebañó! ¡Dale, rebañó! ¡Dale, rebañó! ¡Dale, rebañó! ¡Dale, rebañó!